El príncipe le trató una pelea, güey, a todos los chingos. Lo que pasa es que, como me dicen muchos machos, me tembraron. Todos los mismos huecos. Y bueno, ya de ahí, ese güey, pues, me sufrió un poco miedo, porque no se esperaba que me quiera agarrar a Letra y se me agarró firme. Y, este, me quedó el club. Y ya le estaba limpiando, o sea, llevamos la última vida. Así, ¿cómo se sienta? Le dice, stage goodbye. Pero la que se ven a contar es el stream, güey, cántelo. No, no, no. Y toda la ola de fiesta así, así lo estás viendo, güey. Están cagando. Había mucha gente, ¿eh? Sí, era como su parte. Está, 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 está. Ah, bueno, regresamos al match. Ahí está, ay. Por lo que veo... ¿Qué? Yo no entré. Ah, no, ellos están en pools. Los que, sí. Con... Creo que con Darío y Don Papi. Solo son dos pools, hicieron dos pools enormes. Pero pasan cuatro, o sea, está bien. Síntate a comentar, güey. City no me deja comentar, entonces ya lo voy a sentar para que aporte al stream. ¿Están jugando? Sí, cinco. Seis. Güey, la Decta Mixo tiene el mejor stream de México. O sea, ese güey debería de crecer. Sí, güey. Yo lo que iba a hacer. ¿Por qué me acabo? Ese güey, ese güey lleva diciembre, eso, varios... Sí, güey. O sea, bueno, a mí me dijo hace como dos meses, o sea, que se fue que te iba a pedir permiso de esto para... para streamar las riendas, o sea, que... Y yo le dije que lo mejor que vas a hacer es el arte de aquí. O sea, cuando esté la gente jugando en tu casa, o sea... O sea, sí, lo que pasa es que lo que puedo hacer es un... Claro, pues hoy me ayuda a que me participara, porque aquí está el de tu papá. La que está toda la dama de Ingrid. Ah, que sí, yo creo que la dama de Ingrid. Sí, es mejor que la dama de Ingrid. Pero Ingrid, ¿qué pasa? Ah, sí. Es que es lo que yo le dije. No, pero en tu papá, es que no... O sea, Ingrid, ¿qué pasa? Sí. Pues... Los NGays se están dando bien el tiro contra Don Papi Bay. Van parejos. Dos stocks a dos stocks cada quien. Se murió. No, hombre, ya doble eso. Te da miedo jugar con Mr. L. Y se regresa. Ah, qué mal reed. Ah, qué bueno este H5. Y bueno, que se acaba, creo. Sí, se acabó. 1-0, Don Papi Bay. 2-0, Don Papi Bay. 2-0, Don Papi Bay. 2-0, Don Papi Bay. 3-0, Don Papi Bay. Al principio estaban muy parejos, pero al final se echaron una racha así como de 3 stocks y hace 10 minutos. Se fue todo al paráfroco. Eh... Este es el tipo de Bay. No, no me gusta la decisión. Se cambió a Fox. ¿Chicos? Se cambió a Fox Mixo. ¿Se puede superar tanto en la represa como el desastre? No me gusta porque no va a saber reaccionar a las cosas que mete Bay. 8-0, Don Papi Bay. Bueno, no sé. Vamos a ver. Tengo... Tengo fe en... en Diego. El 2-0, por ejemplo ahí. ¿Mete el bring? ¿Falla el cance? ¿Para tié? Solo bien. Ahí abre la voz de la experiencia. Ahí está, dogshating. No está bien planeado, no está bien, ¿no? Eso parece bastante bien planeado, aunque lo hubiese hecho. Fuera, he hecho ya. Uy, Randa. Mejor he hecho. Este es que... Da un poco de reconectado con el otro. Ya, Techchase. No va a salir de ahí. Bueno. Bait la saga. Es que eso de separarlos y dar sentido a uno contra uno les funcionó contra el equipo de guitar, pero contra ellos no me gusta nada porque ninguno, sinceramente, ninguno de los dos le gana a Bait. Ni a Bait. Entonces, ellos tienen que trabajar como equipo, no pueden estarse separando. Sandwich. Sandwich también. Claro, claro. Sí, tú eres. Cómo me caga ese Pound. Mucho más siempre conecta con el resto, ¿no? Sí, yo. Sí, yo. No. No, no. Pues... Hasta eso están manteniendo el juego parejo. Solo van a perder por un Stomp. No, 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 no. Esto es peligroso que yo creo que... 3 singles. Hace rato y el 6 que pasé... Se aburrieron. Uy, fue un día. Para comenzar a la otra... Ahí... ¿Te acuerdas de que la otra vez que estaba contando como... Que... Muchas veces es mejor brincar... Hacer muebles en la plataforma cuando las mandas para arriba... Y esperar a que rueden, o lo que sea. y luego castigas, lo haces como Techchase en plataforma. Muchos folks siempre intentan buscar el au pair, pero eso no funciona mucho y después. Eso no funciona con Miss Tech. Si haces ruedas donde sea, los ojos no entran. Sí, pero el grupo funciona porque es muy radical. Hay que tener más paciencia para perseguirlo. Si nada más buscas el madrazo, muchas veces no funciona. ¡Bien! ¡Bien! Sigue siendo muy posible que lo gane. Ahí tiene que ocuparse del stock que le sobra. Dale con el stock que da un pack muy rápido para emparejar el pack. ¡Babe! 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 Esos tips espaciados le están entrando todos a mí. ¡Babe! 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 ¡Sigue en la final! ¡Sigue en la final! ¡Sigue en la final! No verás que hay tres cincoaa! ¡aaa! ¡Va! Kirei tiene... Kirei Misa tiene que hacer un trabajo espectacular para regresar de la posición en la que se encuentran en este momento. ¡Tipper! ¿Por qué se acerpó tanto, güey? Ah, es que es Kirei, man. No me había acercado. Ah, ok. Sí, Misa no se hubiera acercado a esa distancia. Interesante que no me lo dejo, es que no me lape mucho. Me hubiera gustado ver su Magic normal. Creo que en ningún juego jugaron Magic. Ah, no, me acabaron ahí, pero... Ah, no, creo que en el primero sí, pero pues perdieron mucho. Quizá por eso les puse. Pero perdieron más feo del anterior. ¡Ay, Kirei está pescando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Packy logra a ti? ¿Tú deberías ayudar a ti que regresar? ¿Qué pasa si le estaba pescando a Jay? No, por ejemplo, ahí se está quedando atrapado. Es que cuando están juntos, como hace rato los juegos de Zerox se estaban pegando mucho, siento que ahorita tienen demasiado miedo de soltar a Patrick, y se quedan atrapados en despido mucho tiempo y eso es necesario perderlo. ¿Veis? 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 De nuevo es un poco parejo Creo que... ...tú te pueden cuidar estos detalles ¿Veis? Ahí... Invencibilidad, Invincible Vatio Nada le gana, nada Por algo se llama Invincible Jajaja Pero no lo usan Mucha gente de aquí de pueblo no le gusta refrescar en Invincible Bueno, lo mismo que me decían hace rato Es que no tienen la... No tenemos la valencia mental para... ...marlo en cuenta de... ¡Vamos, qué bueno! Si matan a Bey, que eso puede cambiar todo ¡Ya, eso! El equipo en el que tiene la posibilidad de... ...este juego Se muere el sueño ¡Uy! Se muere el sueño Todavía le mete un pinche tipo de asasgo ¡Oh, doble! Están para contestarlos a ganar aquí de... ...de la... ...de la... ...de la bolsa ...de la... 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 ...ahí se ve la falta de práctica con Fox ...es... ...es... ...de la... ...es... ...de la... ...es... ...es... ...además se tarda mucho en... ...es... ...en soltar el brinco cuando hace shy ¡GOL! Se muere el sueño... ...y no va a Game-Y... ...se va LUSERS ¡Así es! ¡No está a príncipe! ¡El otro equipo no da miedo en el power! Eh... ...ganamos la 1ª